Cuando hay un ejemplar que en la competencia sobresale, considero que la explicación debe iniciar por ese ejemplar y especialmente este ejemplar hace la diferencia en la prueba del 8 los giros concéntricos, giros que mantienen la misma distancia con los postes giros que ese ejemplar mantiene la misma frecuencia y el mismo ritmo algo importante a nivel del tren posterior pareja, a nivel del tren posterior con bastante simetría y que cuando va a línea recta la frecuencia, que cuando va sobre la madera la seguridad con la que impacta el suelo, como se impulsa a nivel del tren posterior le permite que en esa expresión visual sea bastante clara que esa expresión auditiva exprese gran seguridad, gran volumen, precisión en su pisada ejemplar que porta el número 9, por favor en movimiento señor Montador, me refiero a este ejemplar, la secuencia de su prueba la manera como ella se desplaza y la descripción de lo que mencioné hacen que ella tenga la mayor puntuación en la competencia analicen esa frecuencia, ese ritmo, la ejecución que ella expresa en el andar con gusto, la cinta de primer puesto en esta competencia así de mi capricho, el despedido de la suerte propiedad del triadero Grecia vamos a la conducción de Santiago Osor